La negociación efectiva o la comunicación efectiva es un elemento que lo que está buscando es que obtengamos ese ganar-ganar. Está buscando que obtengas, que puedas trabajar en mejorar todo tipo de relaciones, al futuro, ahora, y muchas veces no nos damos cuenta de que la negociación efectiva es algo que no solo es buena para obtener un buen resultado ahora, sino es buena para mantener una relación a largo plazo. Te recomiendo siempre buscar eso, siempre buscar una relación a largo plazo porque por lo general te vas a dar cuenta que de cada persona con la que negocies vas a volver a encontrarte 4, 5, hasta 7 veces más. Entonces eso nos hace que sea importantísimo el hecho de prestar atención en tener una comunicación efectiva, una negociación efectiva. ¿Cuál es una de las claves para esto? Todos queremos tener un pdf, queremos tener algo que te diga, pero la clave es tu preparación. La clave es cómo vas preparado y cuáles son los elementos que tienes en tu cabeza, que estás dispuesto a dar, que estás dispuesto a trabajar. Te voy a mostrar algo bien rápido es esto. Esta hoja está acá debajo, acá debajo la tenés, son las 10 preguntas más importantes que hay para prepararte. ¿Por qué? Porque yo quiero que antes de una negociación vos entiendas en forma global lo que estás discutiendo, lo que estás negociando. En forma global, en forma general. Entonces eso te va a dar la posibilidad de hacer preguntas inteligentemente investigando cuáles son esos puntos que tenés que adentrarte, que tenés que conocer más, porque eso te van a dar mejor resultado. Eso te van a dar la posibilidad de obtener algo mucho más interesante de lo que vos ves. Acá en mi libro yo te pongo 110 preguntas. 110 preguntas que te ayudan a darte cuenta cuáles son esos puntos que son genéricas, pero en toda situación se hace. Como por ejemplo, ¿cómo te sentís? O sea, ¿cuál sería lo más importante para ustedes? Esas son preguntas genéricas, pero uno tiene que anotarlas e ir a hacerlas en la forma en que te digo acá. Pero bueno, veamos, ¿cuáles son estos 6 puntos que quiero comentarte? Que una vez que los entiendas, va a transformar la forma efectiva en cual vos estás negociando y el entorno que estás generando, para que hayas entendimiento, para que todos se sientan más cómodos y que vos puedas lograr mejores resultados. En mi libro, 7 principios para obtener resultados, es justamente lo que yo como negociador hace más de 20 años, 26 años que estoy en esto, obtener buenos resultados es lo importante. A veces no cerramos, pero un buen resultado significa que entendamos bien bien por qué no hemos cerrado. Pero bueno, pasamos a ver estos principios. ¿Cuáles son estos principios? ¿Cómo definimos la negociación efectiva? Lo primero que hay que hacer es entender qué quiere tu contraparte. Esa es una de las primeras claves. En mi libro, Nunca temas negociar, yo lo primero que te muestro es que tenemos que buscar la necesidad y el problema. Tenemos que tratar de entender al otro. Entonces, punto número uno, siempre, trata de entender con quién. Y ojo, 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 ojo. Cuando estemos entendiendo, no trates de buscar soluciones. Son los grandes errores de todo negociador y gente que no deja, no deja generar sinergia, que no deja que las cosas se hagan más grandes, que podamos obtener mejores acuerdos. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es generar siempre una solución. No. En la primera parte, acá tiene, en mi libro te pongo, son 13 etapas. La primera etapa es entender. Primero, quiero entender. Segundo, qué quiero que vos veas. Puntos fuertes y débiles. Puntos fuertes y débiles de tu contraparte. Puntos fuertes y débiles tuyos de acuerdo a lo que estás escuchando que habla la contraparte. Es muy interesante siempre analizar. Bueno, si yo quiero comprar un auto, te quiero comprar tu auto. El punto fuerte mío que tengo el dinero en efectivo acá. El punto débil es que vos tenés otro comprador. Entonces, uno empieza a entender esos puntos fuertes y débiles para obtener, para tener cuidado de lo que uno dice, cómo lo dice, cómo lo maneja. Todo esto es como un juego de ajedrez. Tenemos que ser inteligentes y si seguís el proceso, el proceso yo te explico, nunca temas negociar. Perdón, este libro está en Amazon. O sea, lo puedes buscar en Amazon. Es fantástico. Miles y miles de copias estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque a través de Amazon se distribuye en todo el mundo. Fantástico que te des cuenta. Entonces, primero entender, entender qué quiere el otro. El otro, no vos. El otro. La preparación para entender qué quieres vos. Pero el otro, en la mesa. Los puntos fuertes y débiles. ¿Para qué? Para poder adaptarme, para poder trabajar en eso. Después, ¿quién toma la decisión? Inmediatamente busca quién es la persona que toma esa decisión. Y a esa persona que toma la decisión empezamos a hacerle target. Empezamos a entender, empezamos a coordinar, empezamos a ver. ¿Por qué? Porque muchos sonsos, mucha gente dormida que se encarga de contestarle a todo el mundo, pero no le contesta al que toma la decisión. Cuidado con eso. Es más, el que toma la decisión a veces se enoja porque se da cuenta que le estás contestando a todos los otros y no le estás realmente contestando las preguntas. Y lo primero que él piense dice, mmm, no me está contestando a mí la pregunta porque sabe que la pregunta que estoy haciendo es importante. Por ejemplo, él preguntó, ¿cuál es el retorno en la inversión? Y vos le estás preguntando y vos le estás contestando los colores. Eso va a molestar. Cuidado. Buscá quién es la persona, el responsable, el responsable final. Buscá, entregá, entregá valor, entregá esto. Buscá qué otras cosas. Buscá sinergia. Entregá, buscá, explora en cómo se siente, qué se siente, cómo ve todo el acuerdo, cuáles son los otros puntos, qué otros puntos tuyos que no te costarían le podés dar porque él se mostró interesado. Hacelo hablar. Hacé preguntas. Hacé preguntas para que él hable, para que explique más. Cuarto punto. Siempre lo digo, mantené calma. Siempre. En toda negociación hay emociones. Va a haber emociones. Pero las emociones son las que deciden muchas veces y la mayoría de las veces. Entonces, esas emociones tenemos que ser conscientes, tenemos que ver y mantener la calma. ¿Por qué? Yo quiero que vos mantengas la calma y vos sigas un proceso. El proceso te va a dar resultados. Focalizarte en el resultado no te va a dar resultados, te va a dar ansiedad, te va a dar miedos, te va a dar angustia, te va a dar esto. Entonces, fíjate. Busca ese proceso. Siga acá. Nunca temas negociar. En mi libro, nunca temas negociar, está la empática y historia persuasiva. Estos siete pasos. Busca. Primero entender. Segundo el problema. Y así, con distintos pasos. Esos pasos te van a dar ese proceso. Entonces, uno está preocupado por el proceso, no por el resultado. Y el proceso empieza a dar cosas. Hay veces que estamos en el paso número seis, en el paso número siete del proceso y queremos que no haya acuerdo. Y bingo, se da el acuerdo. Siempre pasa así porque la otra parte está como que estudio acá, estudio allá. Veo. La gente no te dice de primera. Sí, quiero hacer un acuerdo con vos. Y si te lo dicen, cuidado. Seguro te están mintiendo. Seguro te están mintiendo para sacarte información. La gente que quiere hacer acuerdos, te estudia, te analiza. Pero hay gente que va ahí, se compromete, todo. Cuidado. Cuidado. La gente, los buenos negociadores no mienten, ¿no? Entonces, el que miente así abiertamente sin entender bien, tened cuidado. Entonces, mantengamos la calma. Trabajemos sobre esa calma. Trabajemos sobre ese acuerdo. Veamos los siete pasos. Empática y historia persuasiva. Después te muestro para que vayamos a ver la empática y historia persuasiva. Después, ¿qué hacemos? Una vez que está el acuerdo, una vez que estamos con el punto 5 que te quiero dar es estar hacia el acuerdo. Trabajar para el acuerdo. Cuando yo estoy siguiendo ese proceso, tener pensado que ese acuerdo, qué es lo que tiene que lograr. El acuerdo, fíjate, nota esto. Y poneme en tus comentarios qué es lo que más te gusta de este video y qué cosas te hacen falta. Pónemelo acá, escríbemelo, suscríbete para ver, yo mismo te voy a contestar. Pero el acuerdo es un acuerdo ganar-ganar. Yo quiero que vos estudies eso, que vos tengas por una negociación efectiva, por una comunicación efectiva. Siempre busquemos un acuerdo ganar-ganar, que ambas partes ganen, o por lo menos que vos le des lo más que vos puedas. A lo mejor lo que más que vos puedas no sea un ganar-ganar para él o para ella. Pero bueno, no es tu culpa. Pero si buscamos eso y buscar el ganar-ganar y buscar que tu acuerdo sea mejor que tu VATNA. Si no sabes de VATNA, está acá. Hay más de mil videos acá que acompañan este libro en YouTube. Así que buscá, buscá el VATNA. El VATNA es un elemento importantísimo para adquirir poder que te va a ayudar para tener una perspectiva mejor de lo que es la negociación. Entonces el acuerdo, vamos a buscar ese ganar-ganar. Estamos trabajando y ese ganar-ganar en que ambos ganamos, en que ambos ganamos, pero yo soy responsable de lograr ese ganar-ganar. También quiero que compares tu VATNA. Tu VATNA y qué VATNA habías pensado de tu contraparte. Qué pensaste de tu contraparte, qué alternativas puede ser. El VATNA es la alternativa, qué alternativas puede ser. Entonces eso te va a ayudar. Y finalmente, el punto seis que quiero darte para que sea una negociación efectiva, es que al final sea satisfactorio para todos, para todas las partes que participaron. Siempre tenemos que ser responsables por eso. Tenemos que buscar que todas las partes que han participado en la negociación se sientan responsables. Vean que han logrado algo y que están mejor desde el momento en que ellos empezaron. Eso es una gran ventaja cuando yo puedo mostrarle a alguien que del momento en que ellos empezaron ahora han mejorado. Porque eso va a hacer que ellos vuelvan, que ellos quieran tener más negocios con vos. Y fundamentalmente la implementación. Vos no querés fallar en la implementación. La implementación es clave. Yo te explico secretos excelentes en este libro de cómo mantengo con mis clientes la implementación. Qué hacemos, en qué buscamos para que la implementación se haga. Entonces vamos ya mismo, quiero que ya mismo vayamos a ver empática historia persuasiva. Vamos ya. Vamos. 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 Vamos.